Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos un día más a este juego que se llama Green Hell. Bueno, estuve adelantando un poquito, como les había comentado el video pasado, ¿sí? La verdad que lo que estuve adelantando fue... dejé preparadas estas paredes, ¿sí? Como para poner acá una chimenea, acá una ventana, todo hecho en barro, ¿sí? Y acá una puerta. Como pueden ver, esto me adelanté, ¿sí? ¿Ves? Para hacer la ventana se necesitan cinco ladrillos de barro. Para hacer una chimenea de barro se necesitan ocho ladrillos, ¿sí? Acá también me adelanté, estuve juntando materiales, cuerdas, bastantes ramas. Estos son depósitos para apoyar, para poner las ramas, ¿sí? Un soporte. Este es el bastidor, ¿sí? Para armar los ladrillos de barro. Esta es la actualización nueva que yo les comentaba. Momentáneamente vamos a ir agarrando estos ladrillos para que vean cómo se construye. Después agarro un par de troncos más y seguimos haciéndolo. Vamos a construir lo que tendría que ser la chimenea. A ver. Empecemos. El proceso del barro, por un lado es rápido, ¿sí? Lo único más engorroso es la parte de lo que es conseguir la ceniza. Porque el barro se hace con el barro que lo agarras desde la orilla. Y después, como ingrediente final, necesitas ceniza. Bueno, la ceniza se hace con el tema del fuego. Bueno, cuando se apaga el fuego, te queda ceniza. Ahí está. Y si no, tenemos este horno, ¿sí? Que ahora lo vamos a abrir. Que hace carbón y mucha ceniza. Pero te tarda un montón. Por eso no lo dejo para que lo vean lo que tarda, porque es muchísimo. Les voy a mostrar cómo se hace. No, está en la parte de fogatas. Acá está. Horno de carbón de barro. Necesitamos tres ladrillos, que eso no es lo más difícil. Si no, lo que es más difícil es lo que tarda. Tarda un montón. Cuando encendés el fuego, hasta que se consume y todo, porque lleva mucha cantidad de madera. Y hasta que se consume y puedas crear las cosas, te tarda mucho. Después también otra cosa que me adelanté es un baúl. A ver si me deja ponerlo. Ahí está. Por acá, por acá. Ahora les voy a mostrar el baúl. Y añadimos acá. Este es el baúl. Es una caja para guardar cosas. Acá tengo ceniza y carbón. Este carbón momentáneamente no lo vamos a usar, porque después sirve para hacer una fragua. Ahí está. Ahí está. Está preparado para hacer más. La fragua sirve para lo que es el tema del hierro. Así que eso lo vamos a ver después. Hacer moldes. Armas en hierro. Ya lo vamos a ver. Pero eso más adelante. Porque tenemos que salir a hacer la parte de expedición. Meternos en las cuevas. Vamos a limpiarnos. Ahí está. Nos lavamos. Nos lavamos otra vez. Para sacarnos la suciedad. Bien. Vamos a... Agarrar el barro. Creo que sacas... Con cada vez que uno arma los ladrillos, creo que sacas 8. 8 ladrillos. Coger barro. Ahí está. Tenemos que poner la ceniza. Que ya tenemos acá en el... En la caja. Si tengo lugar. Si tengo lugar. A ver. Una mochila. Si, acá. Lo bueno es que ahora... Otro desingredito es que se necesita esa agua. Pero como está lloviendo... Se va agregando sola. ¿Si? Así que no hace falta que hagamos nada. Nos lavamos. El paso que se va haciendo. Vemos como estamos de comida y agua. Vamos a agarrar un poco de agua. Que acá deje un par de... Cáscara de cocos. Ahí está. Eso está bueno porque vas automáticamente agarrando agua. Vamos. A full de energía. Estas estructuras me hacen acordar... Al juego... Al juego... De forest. No sé si... Lo conocen. Ese también está bueno como para... Para atraer el canal. Ahí está. Ahora está listo para mezclar el barro. También el forest es un juego de... De supervivencia. Que está... Muy bueno. No tenemos... En el forest no hay indígenas. Pero hay caníbales. Es muy similar a este. Muy similar. No tan extremo. Pero bastante similar. Vamos a agarrar otro ladrillo. El tema de los ladrillos... Es bastante engorroso. El hecho de que no... No agarre más de uno. Entonces se hace... El proceso se hace... A veces un poco tedioso. Por eso es que les estoy mostrando... Este proceso de hacer la chimenea. Y después el resto lo iré... Haciendo... Yo por mi parte. Así no los aburro... Con la parte de... Ahí está. Lo que tiene bueno la chimenea... Es que tenés cuatro lugares... Para cocinar cosas. ¿Sí? Eso está muy pelado. Después, bueno... La caja... Acá guardé... Caparazón. Darmadillos. Más que todo para las armaduras. Carbón. Ceniza de la hoguera. Ahora vamos a ver... Que les voy a mostrar... Cómo... Ahí está. Acá está el horno. Acá... Agarramos... La ceniza... La cantidad... Quince de carbón hace... Hace muchísimo... Muchísimo... Pero nos viene bárbaro. Y después la otra parte también... Que es bastante tediosa... Es la... Cargar... El horno. ¿Cómo se carga el horno? Tenemos que ir a la parte de la... Donde están los palos... Las ramitas... ¿Sí? Y ir poniendo... Una por una. Tenemos que ir a agarrar más... Por eso les decía... Es... Es un juego para tomárselo con... Total tranquilidad. Es así. Es para disfrutarlo. No se puede... No es un juego para jugarlo... Así... Me pongo un ratito y nada más. No, porque no... No llegas a hacer nada. Es para jugarlo con tiempo... Disfrutarlo... Tener paciencia... Mucha paciencia. Y estar... Preparado para morir en cualquier momento. Por eso... Como siempre les digo... Graben... ¿Sí? Graben seguido... Porque nunca se sabe... Que nos puede llegar a... A matar. Vamos a agarrar... Las últimas 10. Agarramos el máximo. Ya a veces me quedo callado... Porque también está bueno... Escuchar... Los sonidos... Que tiene este juego. Porque la verdad que están... Muy bien logrados. Muy bien logrados. Muy bien... Ahí está... Listo. Ahí estaría completo. Nos hace falta un ladrillo de barro... ¿Sí? Para cerrar la tapa... Del horno. Vamos a buscarlo. Agarramos el ladrillo. Lo que está abajo a la izquierda... Que se pone como... Un simbolito de... Con un 1. ¿Sí? Eso es el barro. La de suciedad. Cuanto más sucio estamos... ¿Sí? Si nos cortamos... Si... Si nos atacan por ejemplo... Y nos dan alguna... Alguna... Alguna herida... Bueno eso se nos infecta. Automáticamente. Entonces tenemos que estar siempre... Pillos... En... Lavarnos. Bueno acá vamos a usar... Ahí está. Para hacer el fuego. Como ven el personaje tiene... Armadura de... Del... ¿Cómo se llama este? Del armadillo. Está todo hecho... Con armadura... Del armadillo. Esto lo hice... Lo hice por mi parte. Bueno... Ahí está encendido el horno. Como ven la liñita... Es muy débil. Va muy despacio. Tarda muchísimo... En hacer brasa. Así que bueno... Nada... Lo vamos a dejar... Lo vamos a salvar... Lo vamos a dejar que se vaya haciendo de a poco... Y nos vamos nosotros a hacer una expedición. ¿Sí? Vamos a ver qué hora es. Y no... Estamos medio tardón. Vamos a esperar un rato... Cualcosa vamos... Vamos a esperar acá. ¿Sí? Vamos haciendo cosas. Y así salimos bien temprano a la mañana... Para tener... La luz... A nuestro favor. Vamos a agarrar... Ladrillos... Cualcosa vamos rellenando acá. Vamos rellenando acá abajo. Vamos haciendo la ventana. Ahí está listo para hacer más. A mí la verdad que el juego... Me apasiona. Me encanta. Porque la verdad que... Un juego sumamente completo. Pero bueno... Eh... Déjenme en los comentarios a ver qué les está pareciendo a ustedes. Como siempre les digo... Coger barro. Ahí estamos. Uno. Coger barro. Dos. Bien. Vamos a agarrar... De la caja... La ceniza. Ah no. Creo que tengo encima la ceniza. Sí. Ahí está. Tenemos que dejar... El resto de la ceniza... Y los carbones. Ahí está. Vamos dejando que se vaya haciendo. Y con la lluvia... Nos vamos lavando. Así que... También eso... Está bueno. Esperamos de lavar... No vamos a agarrar más rápido. Listo. Abrimos la caja. Acá dejé también... Los caparazones de los armadillos... Por las dudas. Yo igual creo que no hace falta tanto, pero... No tenemos más espacio. Vamos a sacar... Las cajas de los... Los... Perdón. Los caparazones de los armadillos. Vamos a dejar el carbón... Acá. Que es lo más importante. Hice más flechas. Sí. Por las dudas. Si nos llegamos a encontrar... Con alguna sorpresita de camino. Ahora vamos a ver la comida. ¿Cómo estamos? Vamos a revisar las... Las trampas. Bien. Ahí estamos. De comida. Vamos a comer algo. Así que damos... Vamos a comer esto. Esto tiene un día. Esto tiene un día. Un día. Estamos dentro de todo bastante bien. Un día. Ah, estamos. Un día y seis. Un día y tres horas. Un día y cinco horas. Un día y cinco horas. Vamos a comer... De carne común. ¿Cuánto nos falta? No, no nos falta nada. Vamos a comer este pescadito. Tranqui. Vamos a comer las setas. Vamos a comer las setas. Una banana. Vamos con el potasio a full. Un poco de agua. Vamos a encender... Para que vean... La chimenea. Tendríamos que hacer un foguito... Un foguito... Adentro del chimenea. Una hojera pequeña. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a encender. Usamos... Agarramos... Agarramos... Hojas secas. Ojalá que nos dé la energía. Sí, perfecto. Ahí está. Ahí prendimos... Nuestra... Hoguera. Vamos a poner... La rana. Ahí está. Carne cruda. ¿Ves? En la otra... Lo que tenía... Te daba solamente dos. Y esta te da cuatro. Así que... Después también está... Que no les mostré... El ahumador. El ahumador... Está bueno... Porque lo que... Te hace que la carne... O la comida... Te dure mucho más tiempo. ¿Sí? Por lo general cocida... Te dura un día... Y un poco más. Y ahumándola... Te dura... Más o menos... Dos días y medio. ¿Sí? De duración. Lo que sí... La contra que tiene... Es que para ahumar... Tarda muchísimo. Muchísimo. Calculen que... Ya así... Ya está asada la carne. Tardó... Nada. Y de la otra manera... Tarda casi un día... En... En hacer la ahumada. Entonces... Si uno está... Apurado... Está bien que esto está bueno... Porque lo dejás... Te vas a hacer una expedición... Y después volvés... Y ya tenés la carnalista. Eso depende de cada uno. ¿No? Yo ahora como estamos grabando... Esta es una armadura que tenía... Que yo no la estoy usando... Esto depende del tiempo que tenga cada uno. ¿Sí? Y las ganas que tenga cada uno. Yo como estoy grabando y tengo poco tiempo... Eh... No la hago. Sí, la voy a hacer para después... Para mostrárselas, pero... Para que vean cómo está... Cuánto tarda y todo, pero... No para usarla momentáneamente. Vamos a apagar... Para que no se consuma el fuego. A ver si me deja. Vamos a dejarlo acá. Ahí. Truquito. Bien. Apagamos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es... Ponernos a full. Irnos a dormir. Grabamos. Primero. Ve. Va por la mitad recién. Llego a tiempo. Llego a tiempo. Ahora nos vamos a ir a dormir. ¿Qué hora es? Sí. Once y media. Vamos a ver si comemos algo. Algo que no sé. Que esté próximo a pudrirse. Veintitrés. Veintidós horas. Un día. Trece horas. Trece horas. Las bananas. Me parece que se van a pudrir. Un día. Veintitrés horas. Y estamos ahí medio... Medio justini. Pero bueno. Si se llega a pudrir. Vamos a... Vamos a... Después vamos a agarrar nueces. Igual vamos a ir haciendo ahora... Una expedición. Vamos a... A dormir. Nos levantamos. Ahora dormimos a full. Así recuperamos energía. Y nos vamos a hacer una expedición. A ver qué nos encontramos. Qué nos depara... Este viaje. Ya llevo la cantimplora a full de agua. Vamos a ir a full de agua nosotros también. Perfecto. Vamos a comer algo de carne. Esto... Dieciséis horas. Trece horas. Trece horas. Vamos a comer lo que está... Ahí está. Trece horas. De carne estamos a full. Vamos a comer un coco. Ahí está. Comemos. Así ya. Con esto. Nos ponemos a pleno. Vamos a sacar todos estos cuencos. Porque... La verdad. A nosotros. Llevar tantos no nos sirve. Bien. Llevamos dos siempre. Para... Si tenemos que hacer algún fuego. Para cocinar. Nos va a venir bien. A ver. Llevo piedras. También algo importante para hacer las armas. Cinco piedras. Sí. Más que suficiente. Cuerda. Tenemos cuerda. Tenemos cuerda. Bueno. Grabamos. Y salimos a la aventura. A ver qué... Con qué nos encontramos. Bueno. Ya se terminó el tema del horno. Buenísimo. Vamos a salvar. Listo. Y vamos a salir. Vamos a ir. Vamos a ir bordeando. Creo que va a ser lo mejor. Ir bordeando el río. Estamos. Vamos a ir. Sí. Vamos por acá. Vamos a ir bordeando por acá. A ver qué nos encontramos. De paso vamos recolectando lo que vayamos encontrando en el camino. Ya la trampa está. Hay un sapo pero como tenemos que cocinarla y todo, se nos va a pudrir en el camino. No hace falta que la llevemos. A ver. Hay que ir con cuidado porque yo todavía muy bien no veo. Porque es medio oscuro. Vamos a ir por arriba. Pero me parece que ahí se corta. Y estamos muy cerca del agua. Si vieron los capítulos anteriores. Ya sabrán por qué les digo. Y si no. Miren. Miren los otros capítulos. Que ahí se van a dar cuenta. El por qué. Ahí está. Vamos a juntar las ramitas. No sé si tenemos que hacer alguna fogata improvisada o algo. Ahí tenemos molinera. Para los vendajes. Pero igual ya llevo. Así que. Vamos despacito. Vamos despacito. Acá. Por acá ya había pasado. Mirá que cayeron las nueces justo cuando estábamos pasando nosotros. Buenísimo. Estas nuecesitas nos vienen muy bien. Ay que bien logrado. Eso está muy bien logrado. La cascada. La verdad que los paisajes que tiene. Y la ambientación es increíble. Es increíble. Vamos a hacer una miniatura. Porque la verdad que. Es digna. La verdad que este juego tiene. Tiene unos paisajes muy lindos. Muy lindos. Vamos a seguir por acá. Vamos a seguir guardiando. Vamos a seguir guardiando por acá. Mirá. Hay un cangrejo. Vamos a ver. Los cangrejos. Si los comes crudos. Te quita cordura. Y. Para cocinarlos. La verdad que me parece que todavía. Hay que hacerlo en sopa. A veces hay que cocinarlos directamente. Ay mirá. Acá hay un tucán. Tucán muerto. Vamos a recolectar por las plumas. Me parece que hay que hacerlo en sopa. A ver los cangrejos. No lo probé. Eso es una cosa que lo podríamos probar más adelante. Uh. Está lleno de bichitos por acá. Uy 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 uy. Ah bueno. Encontramos. A nuestros amigos. Que no los veo. Estoy escuchando. Termitas. Los escucho pero no los veo. No. No. Vamos a ir guardiando por acá. Ya está por aquel lado. Vamos a ir por acá. Nosotros. Tranqui. Vamos a evitar un enfrentamiento. Si. Si no se puede evitar. Y bueno. Vamos a tener que. Que luchar pero. Ya que salimos. A hacer esta expedición. Cualcosa. En otro capítulo. Hacemos. Enfrentamientos. A man salva. Pero como todavía estamos. Una seta desconocida. Miren el armadillo. Como todavía estamos. Así como. Sin preparación. Está bien que ahora. Estamos mucho más preparados. Que la primera vez. Porque. Estamos con las armaduras. Pero. Tampoco me la quiero jugar. Miren el río. Terrible. Bueno. Vamos bordeando bien. Si. Vamos para el norte. Acá tenemos otro cadáver del oro. Recolectamos. Siempre viene bien por las plumas. Para hacer las flechas. Vienen bárbaro. Hay que estar atento. De no encontrarme. Nada raro. Por eso voy silencioso. Si no hablo mucho chicos. Ya saben por qué es. Vamos a seguir por acá abajo. Vamos a nadar por acá. Llegamos a otra cascada. Qué bueno. Está. Vamos a hacer otra miniatura. No he podido encontrar todavía. Cocos en el suelo. Por las dudas. Como para ir recolectando. Ahora nos vamos a fijar el tema de la comida. Cómo estamos. Bueno. Zetas ahí. Y el norte está para allá. Pero. Es imposible. Tendría para rodear todo. Está la montaña esta. No sé si hay algún paso. Me parece que no. Me parece que termina ahí. Y no me deja avanzar más. A ver. Vamos a investigar ya que estamos. Y acá subir no puede. No llega. No. 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 Muy bien Vamos agarrando ramitas Vamos a fijarnos en el tema de la comida Como estamos Ah, se pudrió la banana, viste Vamos a Recolectar Y nos da una larva La carne Asada Un día Asada un día La cruda, 18 horas 10 horas 8 horas, vamos a comer la carne de armadillo Esto estamos bien Vamos a comer esto Que nos da hidratación Esto que nos da grasa ¿Cómo estamos? Ah, estamos bastante bien ahora Vamos a seguir Viene la agartija, acaba de pasar Una piedra Bien entusiasmado que podría ser una nuez Pero no Esta planta creo que cuando la cortás En la raíz La podés cocinar Opa, ¿qué encontramos acá? Esto ya me parece que lo habíamos visto en uno de los capítulos Vamos a agarrar el sapo Me parece Sí, mira que bueno Viene bárbaro para guardar partida Vamos a guardar en otro por las dudas Mira la antorcha Esto no la podemos agarrar porque no tenemos lugar en la mochila A ver ¿Qué tenemos? El pico de piedra La hoja No, ahí está No podemos sacar nada Vamos a sacar un segundo el pico Para agarrarlo Para prenderlo Ahí está Así lo prende Ahí está Ha prendido la antorcha Vamos a seguir con el pico Por si encontramos alguna cueva Este es el ahumador Esta es la hoguera de piedra Sí, creo que acá estuvimos Creo que acá es la otra parte Sí Esto es del otro lado De donde estamos hoy Es de donde yo decía la isla Que es la parte de enfrente Ese es Vamos a agarrar estas frutas Estos tomatitos Ya estamos completos Bueno, esto es todo un Tipo un bosque de bambú Bueno, así que por acá Ya fuimos Así que tendríamos que Ir Uh, guarda las termitas Vamos a ir full Las lianas todavía full Bien Ya dentro de un rato Se va a empezar a hacer de noche Vamos a volver por este lado Vamos a volver por este lado Uy, como se huyó Como se huyó No, 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 no Vamos a salir por acá Ahí salió Uy, se había pegado una tironeada Un armadillo Otro armadillo Otro armadillo Están por todos lados los armadillos Bueno, seguimos viendo por acá Y un ratón Ahí lo cazamos Más que todo porque nos sirve para Para puntos de caza Nada más que por eso Ay, mirá vos Hablando de puntos de caza Bueno, se la dimos Ahora sí A ver, nos viene bien la carne Para hacer alguna Alguna overa Vamos a tener que hacer algún asentamiento Por algún lado Porque se empieza a hacer de noche Y ya no vemos nada Lo bueno es que Estuvimos encontrando comida Avanzalo, ah Bueno, tendríamos que Tendríamos que hacer un campamento Ya por la hora Está haciendo de noche No vamos a ver nada Sí, va a ser lo mejor Me parece Refugio chiquito Ahí está, una chocita Perfecto Vamos a hacer Una chocita acá básica Para poder salvar Para poder dormir Vamos a venir Si tienes más madera No No importa Vamos a sacar madera de acá Vamos 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 acá Vamos acá Vamos a venir bien Voy a terminar Porque Si empiezo a hacer de noche No veo nada Ramas largas Ramas largas Ramas largas Bien Ahora Hojas Vamos a Las carrojas Creo que son de De estas Agarramos Creo que podemos llevar hasta 6 Si Las 6 Ah, nos falta cuerda Ahora sí Chosas En el camino Vamos a grabar Si Grabamos Y bueno Y bueno chicos Creo Los vamos a ir dejando Por acá Si Vamos Vamos a ver A ver si Hay un poco de visión por acá Si Lo dejamos por acá Ahí está Con los Papagayos de fondo Bueno chicos Si les gustó Denle un buen like Nos estamos viendo Prontito Con mucho más De Green Hell Chau 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 Gracias.